Probablemente los delitos que vamos a presenciar aquí son en particular hurtos y robos, ¿ya? En hurto y robo hay una diferencia sustancial, porque como lo explicamos en alerta máxima, los hurtos tienen menos pena y se gradúan según lo que robas, según lo que hurtas, versus los robos, que los robos son delitos pluriofensivos, es decir, que afectan no solamente a la víctima por su propiedad, sino que también pueden afectar la intimidad del hogar, o la integridad físico-psíquica de las personas. Por eso son delitos que tienen más pena en Chile. Y además existe una modalidad especial que es el robo, que no es robo con sorpresa, mierda, es robo con sorpresa. Ah, no. Me equivoqué yo. Esperate. Robo por sorpresa, no con sorpresa. Ya me han guayado tanto con la vea que ya me confundo yo, güey. Robo por sorpresa, no con sorpresa. Nadie te está haciendo un cumpleaños sorpresa. Música